El primer avistamiento registrado por pilotos de la Fuerza Aérea Americana pasa lo mismo que hace rato comentaba Omar. ¿Por qué creas tú una vorágine para desestimarla? Y así pasó con el fenómeno OVNI. Yo siento que el más práctico y más directo es el viaje a la Luna. O sea, estás en el espacio exterior o los viajes a las estaciones espaciales donde estás ahí en esos momentos. ¿Tú crees que no hay objetos, aunque digas es basura espacial, pero no lo puedes ver como más nitidez? Hubo una anécdota de varios astronautas que vieron. OVNIS. Lo que antes se conocía como OVNIS, hoy se conoce como EVANIS. ¿O como OVS? ¿Cómo? OVS. 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 ¿Por qué cambió? Es lo que no entendí. ¿En qué momento cambió? Ya sabes. ¿OVS? ¿Pero qué quiere decir OVS? Es que ahora es un objeto identificado, pero ahora es un fenómeno. Vede fenómena. O sea, con sus siglas en inglés. Entonces, mire, y le van a seguir cambiando, pero es lo mismo. Lo que antes era UFOs, ¿no? UFOs. UFOs. Objeto volador no identificado. En México. Bueno, en español era... Ahora es anomalía. Un fenómeno... Anómalo. Anómalo no identificado. Pero en el concepto del fenómeno es porque sí es... Ya hay como una supervisión del mismo. Claro. Porque ya estás como un antecediendo de que sí lo ubicas. Ya lo hay desde antes. ¿No? El problema es que no está abierto. A ver, Kennedy. Meses antes que dijo, voy a destinar el mayor presupuesto en la historia de Estados Unidos para investigar el fenómeno OVNI. ¡Pum! ¡Fuera! Sí, sí, cierto. Ahí, en su Lincoln, se lo echaron. Te lo voy a revirar con Biden en este... Ah, sí. En este tiempo. Y eso a mí nos lo confesó Jaime Maussan en el 21. Nos dijo, Biden va a abrir un presupuesto para la investigación OVNI. Con base, la base principal de buscar objetos bélicos. Es decir, Estados Unidos estaba más preocupado porque le atacaran por la vía aérea, por alguna potencia mundial, que ya se traían sus rencillas con China, y pues con Rusia no se diga, y que era por eso el pretexto. Tuvieron que hacerlo. Porque, ¿cómo se llama en México la transparencia de información? El INAI. El INAI. 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 Bueno. En Estados Unidos está... Sí, claro. Entre comillas. En Estados Unidos se crea algo igual en el tiempo de Trump. Ajá. Pero, ¿qué crees? Obviamente no fue Trump. Fueron unas personas, unos asesores muy inteligentes, gubernamentales. Se iba a destapar toda la cloaca. Se destaparon cinco archivos, acuérdate con... Sí. ¿Cómo se llamaba? David Gross. David Gross. En el parlamento. Se destaparon cinco nada más. Y ninguno contundente. No eran especulaciones. Siendo que tienen carpetas, kilos y kilos, toneladas y toneladas de archivos. Desde los veintes, ¿eh? Desde los... Desde mil novecientos. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué crees que hace el gobierno? Que fue una jugada estratégica. De verdad, Napoleón le quedó... El mejor estratega en la historia de la humanidad le quedó tonto. Sí. Dicen... Ya tienen todo el botín de toneladas de información. Sí. Están a punto de abrirlas con ley. Porque todos los investigadores se unieron en Estados Unidos. Están a punto de abrirlas con ley. O sea, legalmente. Iban a tocar la puerta y me abres porque me abres porque tengo el derecho. Claro, porque hay una orden. Sí, claro, claro. ¿Y qué crees que hizo? ¿Qué creen? Y que los... Una jugada magnífica. Un jaque mate. A ver. Y así va a estar por cincuenta, cien años más. Cuéntanos. La iniciativa privada no puede ser escudriñada. Escudriñada. Merch. ¿Pero iniciativa privada? Sí, ahí te va. Sí. La iniciativa privada no puede ser investigada. Ajá. No es de dominio público su información porque es... Privada. Iniciativa privada. Claro, claro. No entra en la transparencia. Ok. Estados Unidos, ¿qué crees que hizo? Abre todos los archivos y los manda a un montón de empresas. Abro este expediente a ti, empresa de investigación, te lo doy. Ok. Ya no es de dominio gubernamental. Sí, claro. Abro este otro expediente. O sea, lo hace a propósito para ya no abrirlos. Entregó, abrió, no, los abrió. O sea, sí los abrió. Pero privadamente. A la iniciativa privada se los dio. Es decir, o sea, Estados Unidos es una estratagema. Estrategia. Pues justo para no revelar. Sí. Porque como dice Omar, si la iniciativa privada tiene ese privilegio de no hacer público lo que no quiere hacer público. Y empresas que estaban, pues no desaparecidas, pero sí ya con bajo perfil. Claro. General Electric, recordemos que hizo tecnología inversa. Sí, sí. Con aviones. Load Hit. Sí. Boing. Sí. O sea. Si hay un salto. Yo lo he comentado con otros amigos. Hay un salto muy, muy. Muy grande. Pero muy rápido. Sí. De cierto tiempo a cierto tiempo. Sí. De escalar lo que decías. Pues de tener una memoria, un disquet. A nosotros nos tocó el tres en cuarto. Sí, claro. El disquet pequeñito. Y entre más era más pequeñito había como más capacidad de memoria. Y de repente ching. Hoy que tenemos celular. Donde es un chipsito. ¿No? Mucho se habla acerca de la tecnología alienígena. Pero más allá de esto. A ver. Vamos a hablar de los alienígenas o de los ovnis. Además de que ser la lógica de objeto volador no identificado. O los WAVs o como quieran llamarlo. ¿Realmente ustedes piensan que son seres de otros planetas que vienen a visitar la Tierra? Pregunta clave. No solamente seres de otro planeta. Seres de otra dimensión. Seres que vienen platicando yo con personas que llevan una vida investigando esto. Me decían que las personas lo encapsulan en seres extraterrestres. Y justamente lo mencionaba Yohanan. Extraterrestres, interterrestres, ultraterrestres, angelicales, dimensiones. O sea, es una barrera demasiado amplia. Amplia. Y nosotros lo encapsulamos únicamente en extraterrestres. Pero por el término de acuñado desde el 47. Sí. Caso Roswell. Tusuelta. Claro, allí fue cuando se acuñó el platillo volador y el término extraterrestres. De hecho, la clásica estampa de I Want to Believe de los X-Files, ¿no? Exacto. Es el platillo volante de Billy Mayer, ¿no? Hombres de negro. Billy Mayer. Escocia, ¿no? Escoces. Escoces, pero ya ves que le dio el revuelo en inglés. Es en Inglaterra y Estados Unidos se encargó de... Pero, a ver, yo ahí sí le dudo. ¿En qué sentido? Yo por eso una vez se lo cuestioné a Yohanan Díaz. Le dije, a ver, Yohanan. Ok. Hablemos de los extraterrestres. Por ejemplo, yo he escuchado muchas narrativas de los pleiadianos y de los de Venus. No sé si sean lo mismo. Honestamente, yo, Antonio Somoio y la agencia, nos gusta más investigar lo terrenal. Terrenal que se puede videograbar, palpar, comprobar espíritus, fantasmas y todo lo que ya hacen en el plano terrenal. Por eso yo casi no conozco el tema y, a verdad, ya sea cierto punto, lo tomo muy a la ligera hasta chistoso. Yo le decía a Yohanan, a ver, Venus, que comprende a el planeta Venus. ¿Qué atmósfera tiene? ¿Qué tipo de tierra tiene? Si es que lo podemos llamar tierra. ¿Qué tipo de sedimentos? ¿Qué es así? ¿Tiene cierto clima? ¿Cierta atmósfera? ¿Cierta presión? ¿Cierto todo o no? ¿No sabemos si hay oxígeno o son gases? Creo que son gases, creo. Sí, sí, está muy cerca del sol, ¿no? Creo. Su temperatura es muy alta. ¿Por qué la morfología tendría que ser humanoide? A ver. Pero ya hay pruebas en la Tierra que microorganismos sí podrían vivir en planetas que están más cerca, más cerca al sol, porque aquí tenemos condiciones graduales, tenemos en grados Celsius o Fahrenheit, como lo quieran ver en cada zona, donde existen microorganismos. O sea, son microorganismos termo, creo que se llaman termo... Me decía... No, no sé cómo, pero... Sí, me decía... ¿Puedo vivir en la ebullición? Me decía un amigo, un amigo de todos, que hallaron apenas un organismo que vivía en el magma. Sí, claro. Y que era una especie de caracol. Sí. Entonces, imagínense, si un caracol con esa materia que incluso estaba fusionada con el hierro, pues sí, quiero entender que podríamos como dar la posibilidad de la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Sí. O sea... ¡Suscríbete al canal!